Un muñeco de Mickey Mouse con la firma de Walt Disney y el escritorio de un animador son las joyas de una subasta masiva en los estudios Disney, la cual se espera que recaude entre 2 y 3 millones de dólares. La venta nombrada Collecting Disney está agendada para el 18 de junio en Bab Eton Galleries en Los Ángeles y en ella figuran más de 700 artículos que hacen parte de la historia de la animación y del estudio. Entre los artículos a la venta que vienen de las colecciones privadas de los propietarios se encuentra uno de los primeros muñecos que se han hecho del antropomórfico ratón Mickey y un pie firmado por Disney y dado como regalo a una mujer que se estima alcance entre 50 mil y 70 mil dólares. Este muñeco le fue obsequiado a una mujer que condujo una ambulancia en 1917 durante la primera guerra mundial. Siendo un amigo de toda su vida Disney le regaló una de sus posesiones más preciadas. Se verán artículos como relojes, juguetes, posters, dibujos originales, autógrafos, vajilla e incluso la partitura original de la primera canción escrita sobre Mickey Mouse, la cual tiene un valor de entre 15 mil y 20 mil dólares. No fueron las películas lo que hizo el estudio algo tan grande, fue la mercancía, la comercialización de los personajes de Disney que realmente hizo lo que es hoy y eso es lo que estamos tratando de mostrar con esta subasta. Disney cofundó un estudio de animación en 1923 que con el tiempo se convirtió en un estudio de producción de cine con películas como Blancanieves y los Siete Enanitos, Bambi y Cenicienta. Disney murió en 1966 a la edad de 65 años.